Gracias compañeros, estamos en las afueras del Infob, donde aparentemente hay problemas con maestros que no han venido a impartir algunos talleres. Aquí hay alumnos del Infob. Caballero, buenos días. ¿Cuál es la problemática que hoy tienen acá? Bueno, agradecemos a este medio que siempre está a favor del pueblo. Miren, nosotros estamos aquí, somos alumnos de mecánica, de carpintería, de electricidad y varias áreas técnicas en las cuales nosotros estamos formándonos los fines de semana. Y salemos la sorpresa que el día de hoy, Infob está cerrado y no van a haber clases, a raíz de que a los maestros que imparten esos cursos, supuestamente no les han pagado. Desde febrero, imagínense quién puede dar clases sin pagarles. Supuestamente ellos han mencionado y se rumora, aunque nosotros no sabemos si es verdad, que supuestamente ese dinero ha sido desviado para lo de las recrovías. Que pues la gente se divierte, eso es muy bonito, pero no para la educación de nosotros que somos la parte industrial y que Honduras debe de producir. ¿Cuántos estudiantes de estas carreras técnicas hoy dejaron de recibir sus clases? Bueno, pues fíjense que a mí en realidad no sabría, pero de mi curso somos 25 y hay varios cursos. Podríamos hablar de más de 20 cursos que están desarrollando aquí, no sabemos esa estadística. ¿Esta problemática ha sido durante todo el año? Pues mire, nosotros el año pasado aquí con el compañero Cristelio estuvimos en el curso de ajuste de motores, ¿verdad? Pero nosotros continuamos como en junio, porque dijeron que ya no había presupuesto, que todo el dinero se había en recrovías. Hicimos todo el trámite para poder nosotros financiar este curso, pero después nos dijeron algo también. Ese es el camino directo a privatizar esta institución educativa de carácter industrial. Perfecto, venga caballero, también ustedes son de los afectados, ¿no? Sí, como no, desde el año pasado nosotros estábamos en los cursos y no nos dieron la secuencia de ellos, nos suspendieron a mitad de año con la misma excusa, de que no habían fondos, de que el gobierno no había desembolsado. Cuando con el compañero y otros más que no están presentes anduvimos haciendo todas las gestiones, hemos descubierto de que se nos han dicho de que el dinero se estaba dando para otras vías. Por lo tanto, nosotros estamos suspendidos el año pasado, este año volvimos a empezar y las sorpresas que no nos han dejado ni terminar el primer curso, cuando ya nos dicen que a los maestros ya no les han pagado, que no hay fondos, la misma excusa. No tenemos a prueba cierta, pero sí nos están diciendo que son los fondos del informe los que están estableciendo para hacer otro tipo de actividades. Y estamos afectados, pues, porque no solo en lo industrial, también en los cursos de inglés, en los de computación, en cocina, lo que es turismo, los meseros, también a ellos también nos están suspendiendo los cursos por lo mismo. Y el apoyo general de los maestros, de los educadores, dicen, no lo pagan a uno, no lo pagan a los otros, y esto va en secuencia. Y a nosotros nos dejan así, no sabemos si nos van a volver a restaurar, y lo mismo, pues, si esto llega a junio, el siguiente curso, también nos van a querer salir como el año pasado. Llegan a medio palo, como decimos. Bueno, caballero, para concluir con usted, ¿qué le piden a las autoridades entonces? Bueno, nosotros le estamos pidiendo que, por favor, el presupuesto para el pago de los maestros, aunque sea para terminar estos cursos, pero ya tenemos una alerta de que no se va a realizar ningún otro curso más, sino que todos van a ser pagados a partir del año que viene. Hace tres años impartieron ocho cursos en carpintería, hace dos años impartieron cuatro, ahorita están dando dos y no los van a terminar, y los otros van a ser pagados. Eso es lamentable, porque nosotros tenemos un video donde salen todos los días, todos los sábados y los domingos salen a las seis de la mañana los carros de Actívate, con todas esas pendejadas que ahora ya hay que hablar claro, pues. Es el partido nacional el que está robando el dinero de acá. Muy bien. Bueno, esto es lo que ocurre aquí en las afueras del Infopo, compañeros, cuando estos alumnos han quedado sin recibir hoy los talleres, y esto ya se ha dado por varios años. Compañeros, nuestro informe a esta hora, retornamos con ustedes.